¿Qué onda amigos de Tevemos? Yo soy Estefanía Martínez y espero que estén teniendo un muy buen trayecto. Hoy vamos a ver este video que se hizo tendencia porque es un señor que está barriendo la calle, pero no solamente está barriendo la calle, sino que se topa un perrito y decide barrerle la barriga. Pero pues el perrito le gustó y está muy contento y feliz acostado. Veamos este video. El perrito se muestra descansando tirado en el pavimento para después empezarlo a acariciar con su escoba. Se observa al perrito gozando ya que hasta se volteó para que le rasquen la panza con la escoba. El video cuenta con miles de retweets. Las imágenes no tardaron en juntar miles de cientos de comentarios de personas que aplauden la dedicación del hombre por darle al perrito unos instantes de felicidad. Y como lo ven, lo que parecía ser como un acto un poquito cruel resultó ser algo encantador para este perrito. Yo soy Estefania Martínez, este fue el video oral del día, pero bueno, espero que tengan un muy buen trayecto.